hola mi nombre es gilmer y soy uno de los creadores de este blog mi otro socio es marlon o como el quisiera que lo llamara nico marlon mi sobrenombre es mrmrmancha los dos tenemos un canal en youtube y este blog es para hablar de los juegos flash que hay en internet y pues para que entren y se animen a jugarlos si es bueno o si no pues para que nunca entren en ellos bueno nuestro juego de hoy es pacman es uno de los juegos que más conocemos es el rey de los videojuegos de hecho y hoy vamos a jugar con la señora pacman es un juego espectacular y pues vamos a jugarlo la señora pacman es la anfitriona de este juego pues acá encontramos a pacman mi táctica de jugar es coger los coins lo más rápido posible para avanzar rápido el juego también coger las cuatro opciones de matar a los fantasmas para poder avanzar más rápido aunque a veces es una mala acción porque cuando pierdo todas las cositas pues baila bueno ya tienen este juego muy bueno todavía soy principiante en él no es tan difícil no sé soy el más bueno pero pues por lo menos me parece fácil y quiero que entren en él lo prueben el juego carga rápido y lo vamos a encontrar en www.juegos-flash.org es las juego es las pacman bueno acá perdí porque como les dije no soy muy bueno acá lo único que necesitamos para comenzar es f5 y listo los invito a que jueguen esto fue todo por parte de nick marlon y mister mister mancha esperemos traerles un nuevo videojuego más adelante y que entren y lo disfruten adiós